Un hombre que se encontraba en aparente estado inconveniente protagonizó una discusión al interior de su domicilio que con el pasar de los minutos se tornó violenta. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle 12 de octubre de la colonia San Ramón que luego de ser reportada la riña al sistema de emergencia 911 arribaron diversos cuerpos de seguridad al sitio mencionado donde el agresor identificado como José Alejandro N. de 37 años de edad, padre de familia, al ver a los uniformados tomó un cuchillo y a su hijo de 19 años de edad como rehén. Elementos de un IF intentaron dialogar con el sujeto en repetidas ocasiones pero sin éxito alguno y con el riesgo latente decidieron actuar de la manera más rápida y cautelosa y en un agresivo movimiento por parte del padre de familia un oficial accionó su arma de fuego hacia el brazo de José Alejandro a manera de defensa y para poner a salvo al menor. Tras el disparo recibido, el sujeto quedó lesionado por lo que se pidió el apoyo de paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron y trasladaron hasta el Hospital General para su valoración médica en calidad de detenido. Con imágenes e información de Beto Treviño, informó Eric Briones.